Muchas gracias, presidente. Qué paradoja, ¿verdad?, que la consideración de la urgencia de los diferentes temas que se tratan en este Consejo nos obliga a dividir las intervenciones de estos dos temas contra toda lógica. Lo urgente es responder al chantaje planteado por el Gobierno de David Cameron. Eso es lo que no puede esperar y lo que requiere que nos reunamos de urgencia en un lugar excepcional. Y lo que no es urgente y no implica decisiones es la crisis de los refugiados que en el pasado mes de enero causó ocho muertos al día. Casi cuatro mil muertos van en las fronteras y en el interior de Europa. Y, sin embargo, usted mencionaba antes, decía, la Unión Europea está puesta a prueba. Qué paradoja también que esa Unión Europea, que fue tan inflexible y se mostró tan fuerte para gobernar la crisis griega, que ahora se muestra tan dócil para responder a las exigencias del Reino Unido, sea tan incapaz o tan carente de voluntad para poder asumir y abordar lo que son sus compromisos internacionales y sus obligaciones con el derecho internacional más básicos. Europa, como usted sabe bien, señor Margallo, se constituyó políticamente en torno a la construcción de una figura de protección legal de los refugiados. Esto lo explica muy bien Ana Arendt. Lo que está estallando en nuestro continente ahora mismo no son fenómenos inéditos o nuevos dentro de nuestra historia. Es todo un inconsciente colectivo cuya represión está en la base misma del proyecto europeo. Estamos viendo deportaciones masivas, colectivas, empleo de material antidisturbios contra familias y niños. Uno de cada tres refugiados es niño. Confiscación indiscriminada de bienes. Restricción de la libre circulación de personas. Usted hablaba, defendamos Schengen, de su intervención, en los elementos básicos de su intervención, está la idea aterradora de en qué se puede convertir la idea de libre circulación dentro de la Unión Europea. Libre circulación para turistas ricos, con seguro, sanitario, privado. Mientras impedimos la reagrupación familiar, mientras impedimos la concesión de asilo diplomático político, la concesión de visados de tránsito para personas de origen sirio, estamos muy preocupados en facilitar las condiciones de establecimiento de lo que usted ha mencionado. 15 millones de turistas británicos en el Reino Unido. Una movilidad asimétrica, permanente, que en el fondo esconde lo que son las barreras estructurales del modelo europeo. Yo le quería, señor Margallo, primero hacer unas preguntas respecto a la posición de España en este debate y, a continuación, pedirle que traslade una serie de puntos en la reunión de mañana. Las preguntas tienen que ver básicamente con esa cifra que ya se ha mencionado, 18 refugiados reasentados en España, de los miles comprometidos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo explicamos eso a la ciudadanía que nos ha votado? Le quiero preguntar también de los 200 millones que estaban consagrados en los presupuestos generales del Estado al programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, ¿qué ha pasado con esas partidas? ¿En qué se están empleando? ¿En qué se traduce ese esfuerzo presupuestario? Le quería preguntar por qué llevamos seis años sin desarrollar el reglamento de la ley de asilo. Le quería preguntar también por qué se han producido recortes a la vez que hay esa dotación presupuestaria en los fondos destinados a los programas de acogida. Y le quería preguntar también qué quiere decir solidaridad con Grecia y solidaridad con Italia, porque en las cumbres, en las reuniones, se nos llena siempre la boca de esa solidaridad mediterránea con los países que consideramos hermanos nuestros. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo nuestro Gobierno ante la situación de emergencia extraordinaria que los gobiernos de Grecia y de Italia están teniendo que afrontar? Y tras esas preguntas quería pedirle que, por favor, traslade en la reunión del Consejo, en lo relativo a este punto, una serie de demandas. Lo primero, que traslade esta indignación respecto a la consideración de la urgencia de un tema y del otro. No puede ser que estemos sin tomar decisiones cuando están muriendo personas, incluidos menores de edad, todos los días en nuestras fronteras y dentro de ellas. A continuación, le quería pedir una cuestión técnica, pero que también es de sentido común. Que todas las inversiones que los Estados miembros dedican a la atención a los refugiados no computen en las consideraciones del déficit de cada Estado y que no computen como ayuda oficial al desarrollo, porque no lo es. No lo es. Se está considerando como parte de la ayuda oficial al desarrollo lo que son gastos para tener una situación humanitaria de emergencia. En tercer lugar, usted ha mencionado la necesidad de aportar vías, de garantizar vías seguras y legales de acceso. Eso no es algo performativo, a diferencia del patriotismo a la Butler. Es algo que necesita garantías y que se traduce en figuras muy concretas. Visados humanitarios, posibilidad de reagrupación familiar, unificación de las políticas de asilo diplomático, supresión del requerimiento para las personas de origen sirio de solicitar visados específicos, que se les concedan visados de tránsito. Hemos hablado de la incapacidad del protocolo de Dublín para responder a esta crisis. Tenemos entendido que va a haber una reunión en el mes de marzo, que el Gobierno de España lleve a esa reunión una propuesta en este sentido real y que podamos aportar a ese sistema de garantías para terminar con lo que es una serie de corredores de la muerte que lo único que hacen es alimentar e incentivar las mafias que se están lucrando con este drama humano. Bueno, cuarto punto que le quiero pedir que traslade mañana. Ha hablado de abordar las causas estructurales. Acabo en 30 segundos. La situación en Siria, la situación en Yemen, los tambores de guerra que se empiezan a escuchar en Libia de nuevo. Todas estas situaciones están en la matriz, en la raíz del conflicto que estamos viviendo en Europa y necesitan soluciones de profundidad y de largo alcance. ¿Qué posición está adoptando el Gobierno de España para facilitar esa mediación, para involucrarse en las negociaciones de paz, para garantizar corredores humanitarios, una tregua, un alto el fuego, el fin de los bombardeos sobre la población civil? Algo que está en nuestra mano y que es clave para poder estabilizar la región, el reconocimiento inmediato del Estado palestino para poder reactivar las negociaciones de paz en lo que es el epicentro de la inestabilidad en la región. Hay una PNL de este Parlamento que autoriza ello. Incluso el Gobierno en funciones podría tomar esa decisión. Por último, último punto, presidente, y termino. El modelo de Europa, señor Margallo. Yo sé que usted está preocupado por esto también. Los derechos humanos no son un aditamento, no son un lujo decorativo de nuestro proyecto. Están en el corazón mismo, son la esencia de lo que significa Europa. No es algo la universalización de esos derechos y la protección de aquellos que son más vulnerables. No es algo que pueda aparcarse en razón del interés general, situaciones de excepcionalidad o la supuesta insostenibilidad de un sistema. Es el modelo europeo mismo aquello que nos estamos jugando. Por eso yo le pido, y le pido también a las demás fuerzas políticas que están presentes en esta sala, que tenemos la oportunidad de que nuestro país se convierta en un referente, en un dique de contención de los valores que se supone que fundan y que le dan sentido al proyecto europeo. No transijamos por el mal menor, porque entonces las cesiones de hoy se convertirán en el desastre de mañana. Salvemos el proyecto europeo adoptando una posición firme en defensa de sus valores fundamentales. Muchas gracias, presidente.